Ustedes me han visto Cambiando pinas en pleno tiroteo Somos el cartel más hijo de puta que hay en todas las islas Tengo dos norincos Gritando aleluya pero son ateos Tú estabas roncando, por eso le llegamos a mandarte la ráfaga Dos palos, doble teta, ready, ready para mandar doble ráfaga Los demonios también se montaron, se armaron, se multiplicaron la ráfaga Mis problemas resuelvo con ráfaga Controla el impulso, que la guagua parece pulpo mandando ráfaga Ráfaga, ráfaga, aguanta la ráfaga Aguantamos una ráfaga Descargamos, cambiamos la teta y mandamos dos ráfagas Un micro, un R y un norinco es igual a tres ráfagas Las pepas salen gritando ráfaga, 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 ráfaga Me gusta la ráfaga Me gusta la ráfaga, que no hablo ni discuto, porque me puto Lo último que se me puso bruto, puse toda la familia a vestirse de luto Si aquí los palos parecen que se jalan solos Me empichono y me monto solo, 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 sí, normal Un fuleto eso pa' quitarle el jinete de las polas Ustedes son matones de teco Hacen embeleco y desvales tan hueco Por más que se enganche en chaleco Vamos para adentro a hacerle a tu cara un embeleco Estamos volados, mal de la mente, bien empichonados Estamos demente, sí Con mi corta pequeña pero potente Que este es el túnel, mi niña de la nunca a la frente ¿Me entiendes? Oh no Te mandamos una ráfaga Descargamos, cambiamos la teta y mandamos dos ráfagas Un micro, un R y un norinco es igual a tres ráfagas Las pepas salen gritando ráfagas, 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 ráfagas Aguanta la ráfaga Dos palos, doble tetas, ready, ready para mandar doble ráfaga Los demonios también se montaron, se armaron, se multiplicaron las ráfagas Mis problemas resuelvo con ráfagas Controla el impulso, que la guagua parece pulpo, mandando ráfagas, ráfagas, ráfagas Aguanta la ráfaga Te mandamos una ráfaga, tenemos un palo que de bala tiene las tetas empaladas Nosotros llegamos al complejo de ustedes y parecemos naves de gálaga Me compré dos pistulas nuevas con lo del pub, el mismo gobierno me las pago La derecha manda pa' la cara y la izquierda es pa' darte a los primer estómago Este es el más hijo de puta de la isla Tengo conexión directa que ni el asesor del presidente de la isla A mi me la tienen que ver, sin cojones me tienen, yo no voy a pedirla Si no les bombé el debo el género, el nuevo terrorista díganme vila Eh, pasamos en row, el de su big range row Muita rap por fuera, parecemos mamá prendiendo el concerto de roja dentro del draw Tenemos un ejercito de gatillero pa' cuando nos explote el pedo Pero mientras tanto eso nunca va a pasar porque ustedes estos me tienen mío ¿Me entiendes? Yeah Eh Oh Mumia El maldito sello Ahora dime Lizzo Ahora dime Sinfo Ahora dime Sian Eh True UG4 White Lion y Young Lion JCC El cartel más hijo de puta de la isla True UG4 Deja Recuerda La vida Trae